Una mega devaluación de más del 100% de inflación que parece alcanzaría el 45%, pérdida de poder adquisitivo, bueno, una crisis económica que está sufriendo la Argentina y para encontrar algunas respuestas nos acompaña el economista Claudio Katz, el economista, investigador del CONICET, docente de la UBA e integrante de Economistas Izquierda. Muchas gracias Claudio. Un gusto estar aquí. Bien, Claudio, para arrancar y quizá a modo general, antes de empezar la entrevista charlábamos un poco de cuáles eran las características particulares de la crisis y la situación económica que vive la Argentina. Condimento externo, errores internos, ¿por qué pasa en Argentina esta situación? Mirá, tomemos en cuenta lo que dice el gobierno. Ellos dicen, primero acá hubo una gran tormenta externa, esto vino de afuera, subieron las tasas de interés en Estados Unidos, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, un marco adverso, Argentina golpeada. Es evidente que esto no es consistente porque hay muchas economías parecidas a la Argentina y ninguna economía ha sufrido un golpe equivalente, ni siquiera Turquía, que sería el único caso comparable. Brasil, un poquito. Pero es obvio que si fuera un tema externo tendría que golpear un conjunto de economías y eso no ocurre. Primer argumento, no. El gobierno dice, esto es por el déficit fiscal. El déficit fiscal gastamos mucho más de lo que ingresamos, los argentinos estamos mal acostumbrados, despilfarramos plata, esto ya lleva 70 años. Bueno, no todos los argentinos despilfarran, hay un pequeño puñado que tiene esa posibilidad, la mayoría vive con lo justo. Y si hay efectivamente un problema fiscal es porque el gobierno transformó un desequilibrio en un problema de gran envergadura, bajando retenciones, bajando los impuestos a las mineras, bajando bienes personales y creó un problema fiscal más agudo que el anterior que ahora no se compensa con esta suba de las retenciones. Entonces, hay un problema fiscal, pero no histórico, no de siempre, creado en estos últimos dos años. Agravado en estos últimos dos años. El gobierno no lo dice, pero lo sugiere cada tanto, hay un problema externo de falta de dólares por un déficit comercial que es el más grande de la historia. Bueno, sabemos, bajaron los aranceles de importación, con el tipo de cambio se bloqueó la exportación, déficit comercial, responsabilidad agravada de los últimos dos años. Por lo tanto, aquí hicimos un combo de varias causas que condujeron a una política neoliberal extrema, parecida al Menemimo, pero más extrema todavía, que se basaba en un principio. Todo esto va a funcionar porque vamos a tener una gran lluvia de financiamiento externo. La idea de lluvia de inversiones reales duró poquito, pero esto se iba a sostener con masas y masas de capital de gente que confía en lo que estamos haciendo. ¿Sería deuda o inversión? Deuda, pura deuda. Entonces, Argentina se lanzó un programa completamente alocado de toma de deuda, que no tiene comparación posible en los últimos años en ningún lado. Por eso, Argentina se ubicó en dos años, pasó del 40% del PBI más o menos, algunas estimaciones dicen que en fin de año estamos en el 87% y otras en el 118%. De 40% a 118% en dos años. Ningún país hizo esto. Y como ningún país hizo esto, la Argentina se ubicó rápidamente al tope de los países que pueden sufrir una cesación de pagos. La tasa de riesgo país, que mide eso, empezó a subir, los seguros contra default empezaron a subir, los grandes diarios financieros del mundo empezaron las alarmas, a la Argentina se le puede venir una cesación de pagos. Y entonces, a principio de año, empezó la corrida. ¿Por qué hay corrida? Simplemente porque hay temor a que la Argentina vuelva a entrar en una cesación de pagos. Bueno, cuando esto empezó, el gobierno lo primero que hizo fue poner punto final al plan A, que era, hacemos un proyecto neoliberal llamado gradualista con deuda externa. El mejor equipo de los últimos 50 años, con Stuszenegger, se acabó. Entonces dijeron, ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, vamos rápidamente al FMI, el FMI nos presta plata, con eso se restaura la confianza, desaparece el peligro de cesación de pagos y avanti. Un montón de plata. Un montón de plata. El montón de plata duró tres meses. Nunca en la historia reciente un crédito con un montón de plata entregado por el FMI se anula en tres meses. Todas las proyecciones de inflación, de devaluación, de recesión, se fumaron y siguió la corrida cambiaria. ¿Por qué sigue la corrida cambiaria? Porque hay temor a la cesación de pagos de la Argentina. Hablabas de Sturzenegger, Sturzenegger salió, llegó Caputo, duró poco tiempo, mucho menos que Sturzenegger, y ahora tenemos un nuevo presidente del Banco Central, Sandleris. Él hablaba de una banda cambiaria, ¿no? ¿Qué significa la banda cambiaria y cuáles son los fines? Porque siempre que hay una política económica es para alguien, o alguien sale beneficiado. En realidad, para ser preciso, llegó Sandleris, está Duhovne, pero la gran novedad de este plan C, ya no es el A, ya no es el B, es que los que se han hecho cargo directamente de la economía, tiene nombre y apellido, es Christian Lagarde. Esa foto, esa Duhovne anunciando en una conferencia de prensa el nuevo plan económico con una bandera argentina y Lagarde al lado, mientras Macri bailaba por recibir ese premio ahí en Nueva York, toda esta gente haciendo el ridículo, la humillación, el sometimiento colonial, es la puesta en escena de quién pasó a manejar directamente la economía. Y pasó a manejar directamente la economía y entonces dijo tres medidas que yo quiero ya. La primera es esa, la banda cambiaria. La banda cambiaria implica primero que se va a Caputo. Y se va a Caputo y viene este hombre porque lo que quiere el Fondo Monetario es que las reservas tengan un techo de salida de divisas. ¿Para qué? Para toda la plata que le presta la Argentina garantice el pago de los intereses y no se transforme en fuga de capital. Caputo era más bien un hombre de los fondos de inversión, un hombre de la bicicleta financiera. O sea, banquen un poco con la fuga que hay que pagar toda la plata, ese montón de plata que le pusimos. Exacto, pero más que banquen con la fuga, lo que ellos están diciendo es nosotros hasta acá permitimos, después que el dólar se vaya hasta donde se tenga que ir y que lo paguen los argentinos. Y si el dólar se va a cifras, nosotros queremos asegurar el pago de la deuda. ¿Cómo lo aseguramos? Con ese techo al manejo de las reservas. Entonces, la banda, que en realidad va a ser una banda que se va a mover, lo que quiere es que el Fondo Monetario diga, bueno, yo tengo estas reservas. Por eso todo el crédito que le dieron a Macri es un crédito atado hasta el 2019 a pago de la deuda. No se puede usar para otra cosa, para pago de intereses de la deuda. Y lo primero es garantizar las reservas. Y el déficit cero es para un déficit primario. O sea, no gastemos... Esas son las otras dos medidas que la ministra Lagarde ha decidido. La primera es, el déficit cero que anunció Dujovne lo voy a controlar yo. ¿Y cómo lo voy a controlar yo? Dice Lagarde. Yo te voy a ir entregando de a poquito cada cuota del préstamo que te doy mientras vos vas haciendo lo que prometiste del déficit cero. ¿Qué significa básicamente? Y esencialmente que hay que aplastar los salarios. Este año más o menos la inflación andará por el 40 y pico. Los salarios en el 20 y pico se pierden 10, 15 puntos. Las jubilaciones. No solo bajar las jubilaciones es clave porque lo que ellos quieren es transformar el fondo de garantía en un fondo de pago de las jubilaciones. Y en poco tiempo se anula el fondo de garantía y de nuevo a la jubilación privada. Y todo para que el déficit primario, bajando, permita sostener el déficit secundario que es el pago de intereses. Entonces todo apunta al pago de intereses. Y yo te diría que con una tercera medida que es la más insólita. Porque la tercera medida no tiene precedente que yo conozca contemporáneo, que es esta idea de que la base monetaria no se va a incrementar de acá a mediados del año que viene. Esto quiere decir lo siguiente. Que la Argentina tiene prohibido emitir dinero. Argentina no puede emitir dinero y al no poder emitir dinero y sustraer pesos del mercado, bueno, las tasas de interés que ya estaban en el 60, se pueden ir al 70, se pueden ir a cualquier lado. Porque no hay pesos, se encarece brutalmente el crédito y la recesión no tiene piso. O sea, era lo que decía Sandler, no van a poder comprar dólares porque no va a haber pesos, no va a haber pesos tampoco para comprar comida. Y pronto no va a haber gente. Exactamente, para comprar dólares. O sea, que ni siquiera... O sea, lo que le falta decir es que no va a haber nada. No es que no va a haber... Ese mensaje lo dirige al pequeño circuito que dice, bueno, como yo que sos un especulador, como yo te saco pesos, vos te vas obligado a vender los dólares. Ese es el negocio pequeño. A la gran mayoría de la población lo que eso significa es un nivel de depresión económica creada. Esta es la diferencia, si querés, con las anteriores. Que esto es una recesión preconcebida, que ya estaba estipulada en 0%, que iba a crecer menos uno el año que viene. Ahora la caída puede ser... Mirá, toma los dos indicadores previos a esto. El desempleo antes de estas tres medidas se ubicó en el 9,8, que es el más alto de las últimas décadas. Acordate que todavía nos falta duplicarlo para llegar a Menem. Pero a este ritmo llegamos a Menem rápidamente. Toma el otro índice, la pobreza. Antes de esto ya están 27, los cálculos ahora están en el 32. Esto es antes, antes de esto. Ahora imagínate cuando la hiperrecesión, que va a durar mucho, empieza a golpear. Bueno, este combo de estas tres medidas conduce a la Argentina a un desastre. Eso te íbamos a preguntar. En 2015 se calculaba, porque el INDEC en ese momento medía de una manera poco fiable, se calculaba un 30% de pobreza, o por lo menos después se calculó eso. El último índice, como decías, era del 27, que tampoco incluye agosto, que fue un mes fuerte en cuanto a inflación. ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser que se haya bajado la pobreza en dos años? Puede que estén dibujados los números, puede que haya ciertas cuestiones de cómo se cuenta. Sí, hay un movimiento cíclico que es muy coyuntural, que según como sube la economía, según el ciclo anterior, puede repuntar. Por eso no hay que medir lo que pasa de trimestre en trimestre. Hay que medir cuál es la tendencia. Y no cabe ninguna duda de que la tendencia ahora es un incremento de la pobreza completamente descomunal. Bien, se denuncia que el presupuesto de 2019, el proyecto oficial de presupuesto, es un presupuesto a la medida del FMI. Bien, como decías, de ajuste en un montón de sectores del Estado, de recesión, acepta un 0,5% de la caída del PBI, inflación del 23%, decíamos, un dólar a 40, 41, bastante difícil de creer. No obstante, habla de números en cuanto a los ingresos que son muy exagerados. Digo, por ejemplo, decíamos, derecho de exportación, 201% crecimiento, ingresos de capital, que sería inversión privada o toma deuda, 524, bienes personales, 69, cuando además bienes personales bajaron, como decías, la contribución, bueno, contribuciones a seguridad social, 30,8. Puede ser que de alguna manera en criollo estén chamullando al FMI o no. ¿Vos te acordás cómo fue el presupuesto del año pasado? Dijeron una cosa y una semana después hicieron un acuerdo y anunciaron que todo lo que habían dicho no vale a nada. Este presupuesto es un dibujo escandaloso, ellos mismos dicen que es un dibujo. Solo tiene un objetivo político. Los números carecen de importancia porque no tienen ninguna consistencia, de ninguna naturaleza. Tiene un solo objetivo. El párrafo donde dice que se va a duplicar el pago de intereses. Cuando ellos dicen queremos que se vote el presupuesto, dicen queremos que se vote eso. Porque todas las medidas anteriores apuntan solo a eso. E intentan buscar el compromiso del peronismo amable, como lo llaman ahora, y los gobernadores, para que se firme ese presupuesto que destruye la economía para pagar los intereses. Y además, fíjate que tiene una consecuencia, entramos en lo que se llama el círculo vicioso del ajuste. El círculo vicioso del ajuste es algo muy conocido por experiencias anteriores que consiste en que cuando una economía entra en depresión, ningún ajuste resuelve lo que se propone porque los ingresos decaen. Si yo digo voy a pagar tanto de intereses, pero me cae la economía, tengo menos recaudación y por lo tanto tengo que volver a recalcular todo. Sí, se consume menos, se produce menos. Entonces hay menos ingresos y tengo menos plata, no para puentes y carreteras, tengo menos plata para pagar los intereses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un nuevo ajuste para incrementar la recaudación y pagar esos intereses. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que aproxima a la Argentina a lo que ya ha padecido tantas veces en su historia. Que es una caída, sí. Una caída que puede tener dos escenarios. Puede ser una caída, simplemente caída, 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 sí. Una especie de que todo se va desplomando, tipo Grecia. Grecia es una economía que va en declive desde hace varios años, ajuste tras ajuste, un declive manejado. En la historia argentina en general estos declives en un momento generan una explosión. Entonces, es un declive con estallido. Lo que ellos están aterrorizados es que sea un estallido. Veremos si es uno u otro. Los indicadores del estallido serían que la corrida cambiaria no se detiene y que la corrida cambiaria se transforma en corrida bancaria. Bueno, ese es el escenario más turbulento, pero es un escenario... Suena a 2001. El año que viene hay elecciones, Claudio. Hablabas del peronismo amable, no sé si lo nombraste de esa manera. Muchas veces se lo presenta como un peronismo racional. Le podemos poner nombre, Urtubey, Massa, una serie de figuras de la oposición del peronismo. Un peronismo irracional, le dice que es un peronismo el kirchnerismo. O las alternativas de gobierno. Macri, Vidal, Macri cada vez más lejos, quizá Vidal como la alternativa. Desde tu mirada, pongamos un escenario potético, la izquierda gana las elecciones o se convierte en una alternativa de poder. ¿Cuáles serían esas alternativas en el plano económico, financiero, para poder manejar o gobernar la Argentina? Mirá lo siguiente. ¿Cómo van a ser las elecciones del año que viene? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario le entrega al gobierno de Macri un crédito por 51.000 millones de dólares que se acaba el día de las elecciones. El día de las elecciones sube otro gobierno y le quedan 5.000 millones. 50.000 para Macri y 5.000 para el resto. El cambio del segundo acuerdo a este acuerdo nuevo es que antes era el 60% para Macri y el 40% al que sucedía. Ahora es el 90% para Macri y el 10% para el que queda. Quiere decir que vos imaginate cómo va a ser el año 2019. Va a ser así. Extorsivo, casi. Va a ser así. Va a ser, el Fondo Monetario le presta a este. El otro que venga, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser un chantaje. La elección va a ser así. O se vota a Macri o al que venga la Argentina va al colapso. Por lo tanto va a ser un chantaje sobre los opositores para que digan que aceptan la continuación del acuerdo con el Fondo Monetario y el FMI creando yo o el caos. Esta es la carta de Macri. Por esa razón, en realidad, el acuerdo vacía de contenido las elecciones. Porque vamos a estar, no en una elección, sino como muy bien decís vos, en una extorsión. Por esa razón yo creo que la política de hoy a las elecciones solo transita por un carril. Aceptar el ajuste o rechazar el ajuste. Esa es la divisoria. Aceptar el acuerdo con el Fondo o rechazar el acuerdo con el Fondo. Si no se rechaza el acuerdo con el Fondo, bueno, lo único que le cabe esperar a la Argentina es índice de sufrimiento como los que ha padecido en el pasado. Por eso, lo que sería el programa de la izquierda, en realidad es el programa de cualquier demócrata, patriota, racional, ciudadano, que es no aceptar esto. La Argentina se ha creado en una situación donde son ellos o nosotros. O es este puñado de bandoleros que están fugando capital, estafando al país, endeudándonos. O somos nosotros la gran mayoría del pueblo. No hay alternativa. Por eso, poner fin a este drenaje, a esta salida masiva de capitales, poner un control de cambios, y definir un techo a este drenaje del pago de intereses es el punto de partida. Pero puntualmente, vos decías poner un control de cambios. Bueno, en su momento se hablaba del CEPO, y quizá incluso el CEPO se veía como algo tibio quizá hoy, sino a las necesidades que presenta la realidad. Digo, muchas veces se encorseta a la izquierda en algunos lugares comunes que tienen que ver con medidas radicales para lo que sería la democracia sistémica, por poner un nombre, o a lo que gobernó la Argentina, por lo menos desde el retorno a la democracia. Entonces serían esas medidas radicales o cuestiones puntuales como propuestas que el FIT, por ejemplo, levantaba, que un docente gana lo mismo que un diputado. Eso era totalmente racional, pero que parecería no hacer a la macro. Digo, uno supone que en el año 2018, siglo XXI, necesitás inversiones capitales para poder desarrollar ciertos sectores industriales, aún gobernando la izquierda, el peronismo o quien sea. ¿Cómo podría financiarse, por ejemplo, ese gobierno que estamos planteando en términos hipotéticos? ¿Se puede pensar en una alternativa? Es que lo que pasa es que la propaganda neoliberal, yo creo que ha llegado a un punto en el cual es difícil pensar las cosas con un poco de racionalidad. La Argentina la han vaciado de dólares en seis meses, la fuga de capitales ya tiene una cifra completamente escandalosa. Capitales que se van, capitales que se generaron acá. Sin un control de cambio, los capitales se van. ¿Para qué se hace un control de cambios? Para que nadie pueda venir, estar un mes haciendo una bicicleta financiera y llevarse el dinero. Esto es tan complicado, esto es una medida tan revolucionaria. Se toman muchos lugares del mundo, ¿no? Se toman cualquier país que quiere evitar el colapso inmediato de su economía. Lo que pasa es que además se ha creado esta imagen que si yo tengo un dólar, yo hago lo que quiero con mi dólar, pero la Argentina no fabrica dólares. Entonces, no es que yo tenga el dólar, es mío. No, yo no puedo ir a mi casa a hacer el dólar. La que el Banco Central tampoco puede hacer dólares. No es un bien privado que pueda manejarse así. Es el recurso central que sostiene una economía que necesita transacciones con el mundo. Por lo tanto, el control de cambios es la medida básica para que los que no ingresan los dólares que tendrían que ingresar, los exportadores, que retienen los dólares especulando cuando le conviene, estén obligados a hacerlo. Y los que fugan capital no puedan fugárselo. No es muy complicado. Pero es el punto de arranque. Y uno dice, bueno, pero esto va a evitar, esto disuadiría las inversiones. Bueno, prácticamente se ha demostrado que lo que más disuade las inversiones es el colapso de un país. Porque ¿quién invierte hoy en la Argentina? Nadie. ¿Y por qué no invierte nadie en la Argentina? Porque es completamente evidente que un país que se está viviendo abajo, porque la fuga de capitales lo está descapitalizando, ¿quién va a invertir en un país que va a estar descapitalizado? Y la gente no va a tener plata para comer. Yo creo que la Argentina lo que necesita no es anular el plan de obras públicas, es poner en marcha un plan de obras públicas, no es bajar el salario, es reabrir las paritarias, no es pulverizar las jubilaciones, es mejorar las jubilaciones, no permitir los despidos, limitar los despidos. Y los recursos fiscales que se necesitan para dar el envión inicial a un proyecto así, son recursos fiscales que tienen que venir de la gente que en el blanqueo declaró cifras completamente descomunales de ingresos y que no tiene ningún gravamen. Yo creo que hay algo así como 50 familias argentinas tienen un patrimonio de 70 mil millones de dólares, algo así. O sea, más que la reserva del Banco Central. Son unas cifras completamente inimaginables, por ahí las tenía, son unas cifras absolutamente inimaginables de este tipo y que figuran en la estructura de la AFIP. Por lo tanto, un impuesto excepcional a una porción de esos ingresos es el punto de arranque para recuperar la salud del Estado. Hacer política económica, al fin y al cabo, es eso. Lo que estamos proponiendo es lo elemental en una situación de este tipo, pero esto requiere un choque con los beneficiarios de esto. Porque acá hay un grupo, que son los grandes grupos financieros, que han vaciado el país y parte de una reconstitución sería la penalización de ellos. Hay que hacer una auditoría, no solo de la deuda y estudiar la deuda, pero hay que hacer una auditoría concreta de lo que el señor Caputo, el señor Stusenegger, el señor Duhovne han realizado como operaciones malversando fondos. Y las denuncias que ya existen son enormes. Entonces hay que partir de eso para un cambio radical que se va a obtener en la lucha. Se va a tener en la lucha que ya está, en el acampe que se está organizando contra el presupuesto. Yo creo que la singularidad de la Argentina no es solo tener crisis poco corrientes en el mundo, es tener un movimiento social con un nivel de resistencia también poco corriente en el mundo. En pocos países del mundo hay huelgas masivas como la de la semana pasada. En pocos países del mundo hay el nivel de sindicalización y protagonismo sindical de la Argentina o movimientos sociales de compañeros precarizados y desocupados que se organizan y conquistan lo que ellos reclaman. En pocos lugares la clase media se moviliza, la juventud se moviliza por el aborto. Bueno, yo creo que ese es el activo que tenemos. Y apoyándonos en ese activo me parece que podemos apostar a dar vuelta a esto. Bien. La crisis económica, sus razones, sus causas y alguna perspectiva que nos plantea Claudio Katz, economista y investigador del CONICET, profesor de la UBA. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.